Yo le diré la divisa En mi tierra hospitalaria Yo le diré la divisa En mi tierra En mi tierra hospitalaria Yo le cantaré la divisa Para el alma Para el alma De Canaria Para el alma De Canaria En mi tierra En mi tierra En mi tierra Hospitalaria En mi tierra En mi tierra